Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Hoy voy a hacer una receta muy especial para navidad, vamos a empezar con ella. Ingredientes, unos 300 gramos de queso crema, queso semicurado voy a utilizar, pero voy a utilizar el que queráis para hacer unos adornos, 3 cucharadas soperas generosas de queso parmesano, 100 gramos de queso mozzarella y 100 gramos de queso cheddar rallado, aproximadamente es una taza y un cuarto, nueces y pistachios. Para decoración voy a utilizar hojas de rúcula y unas grosellas. Vamos a pelar los pistachios y vamos a ponerlos junto con las nueces, aproximadamente en cantidad he puesto unas 60 piezas de pistachios, unas 60 piezas de nueces, de trozos de nueces. Si tenéis una bolsa de las de congelado, metéis todos los frutos secos en la bolsita y vamos a trocear. O si tenéis una picadora, lo ponéis en una picadora, yo la tengo pero la voy a enseñar para que veáis cómo se hace sin picadora, porque algunos me habéis dicho que no tenéis encargado. En un recipiente vamos a echar los tres tipos de queso y los frutos secos que hemos troceado. Añadimos el queso crema. Si tenéis un robot de cocina esto os lo mezclará en un momento. Con la ayuda del filtro transparente vamos a ir ayudándonos para darle forma al árbol. Bueno, aquí tengo la forma. Vamos a seguir con la receta con lo que parece que va a ser un árbol de navidad. A ver cómo termina. He cortado un trozo de queso y con un cortapasta voy a hacer la estrella. Bueno, ya parece que va cogiendo forma. Ingredientes, queso crema, unas tosadas, un poco de ketchup, mayonesa que voy a poner en una manga pastelera, un poco de atún en conserva escurrido, dos huevos cocidos, rúcula, pimientos del piquillo y sucedáneo de caviar. Cortamos el pimiento del piquillo en forma de gorro y lo colocamos voy a poner aquí un poquito más de atún para que me suba ahí el gorro. Ahora le vamos a hacer las barbas con la mayonesa y el pelo. Hemos hecho la línea del gorro y la barbita. Ahora los ojos usé daño de caviar y la nariz la vamos a hacer con un poquito de ketchup. Y ya tenemos nuestra tostada de papá noel terminada. Y me diréis, María del Mar, ¿a mis niños no les gusta el pimiento del piquillo? Bueno, pues vamos a hacer una versión para niños porque yo también tengo casa niñas y el pimiento del piquillo no les agrada mucho. Así que vamos a hacer la versión para los peques. Unas tostadas, que eso sí les gusta. Con el queso crema. A las mías les gusta mucho. Le vamos a poner atún. A las mías les encanta el atún. Si no les gusta el atún lo sustituís por otra cosa que les guste o no lo pongáis. No les voy a poner rúcula ni lechuga ni nada porque las mías no lo van a querer. Colocamos los huevos y en vez de poner pimiento del piquillo vamos a poner chorizo. Chorizo cortado de la forma del gorrito. Colocamos la nariz. Con el ketchup. O con una salsa de tomate. Y los ojitos sí le voy a poner sucedáneo. Y así nos han quedado para nuestros pequeños ingredientes. Sucedáneo de caviar. Mayonesa. Un pimiento del piquillo. Unos cherries. Queso mozzarella rallado. Unos palitos saladitos de aperitivos. Unos huevos de codorniz cocidos. Zanahoria. Y unas cazuelitas. Y también voy a utilizar unos palillos redondos. Voy a poner en la cazuela un poquito de mayonesa. Un poco de queso rallado. Cortamos un poquito por la punta. Para que nos quede así. La punta cortada hacia abajo. La punta cortada hacia el otro huevo. Colocamos un pincho. Cortamos el cherry. Que también lo vamos a poner ahí. Con la mayonesa vamos a ponerle en la punta un poquito. Aquí en los laterales. Haciéndola a la vez la forma del gorro. El pimiento del piquillo. El pimiento del piquillo. Lo vamos a cortar en tiras. Y se lo colocamos alrededor del cuello. Le colocamos sucedáneo para los ojos. Hacemos la boca. Y la nariz. Con la zanahoria. La clavamos ahí. Y le voy a poner los bracitos. Uno clavado ahí. Y el otro clavado aquí. Y aquí tenemos el muñeco de nieve. Aquí tenemos las dos iones de papá noel. Los muñecos de nieve. Y el árbol de paté de queso. Con pistachos y nueces. Bueno, ¿qué te pareció? Precioso, ¿verdad? Queda además con la decoración navideña. Bien encajado. Porque queda muy, muy bonito. Ese árbol de navidad que al principio parecía que en eso no iba a tener forma. Que eso no iba a salir. Y yo lo estaba haciendo y diciendo. ¡Ay Dios mío! Lo que yo le estoy enseñando a esta gente. Yo no sé dónde vamos a llegar con este árbol de navidad. Pero la verdad es que me ha sorprendido. Ha quedado muy bien. De sabor. Está riquísimo. Ese paté de queso con sus frutos secos. Yo lo recomiendo mucho porque os va a sorprender. Además, muy bonito. Muy navideño. Muy de esta fiesta. Que lo querías acompañar con esas tostadas que he hecho con la carita de papá noel. O esos huevos de codornilla. Formando lo que es un muñeco de nieve. Pues más vistosa que dará la mesa. La verdad que son pequeñas decoraciones que van a alegrar esa mesa. Que van a alegrar la vista de quien esté en casa. De esos familiares que tengamos en casa estas navidades para celebrar. Y bueno, este plato inspira ese espíritu navideño. No me digáis que no. Y yo os lo recomiendo si soy de esas personas que os gusta poner esa mesa bonita bien navideña. Bien decorada navideña. Y si no, el árbol de navidad os lo recomiendo mucho que lo probéis como paté porque queda muy rico. Os lo recomiendo. Y ya lo único que me queda decir es que si te ha gustado esta receta déjame ese dedito hacia arriba. Así sabré que estáis haciendo las cosas bien y que te está gustando mi forma de explicar la receta. Y yo ya me voy a despedir. Os mando millones de besos. Espero que te haya gustado y que nos vemos en la próxima. ¡Chao!